Hola chistitillas y bienvenidos otro día más a mi canal I'm by Airbus, pero eso creo que ya lo sabes Centro, intro, mierdosa Hoy os traigo un limpiando mi cuarto porque acabo de preguntar por Instagram Que es lo que podría hacer Y como siempre hago repetitivamente los vídeos Que parece que siempre grabo lo mismo Porque es que literal hago siempre todos los días lo mismo Porque me encanta la rutina y pues me gusta, no sé Pues eso, hoy voy a limpiar y digo, bueno, os voy a grabar un vídeo pues limpiando Que me habéis dicho que es muy relajante, que os gusta mucho Y pues que a mí esas cosas pues me encantan editarlas Entonces, cositas, tú sabes Acabo de venir del gimnasio y me voy a ir a limpiar en todo Así en cositas, que ya hemos comprado los productos Porque antes no teníamos, teníamos como una gotita de una mierda Y ese va a ser el vídeo de hoy, un poquito de limpieza Tengo un careto, una pasión Y como es la una de la tarde, pues no sé Pues no sé Nos vamos a por las cosas de limpieza Ensaladilla rusa y hoy, chicos, qué rico ¿Dónde pongo esto? Limpieza A ver, uy, tres huevos Los que te faltan para hablarme Un palipa y no me hables No, esto no es Esto sí, que esto es para el baño Y más Seguro que tiene que haber agua aquí Pues nada Esto también Para limpiar el cuarto Los cristales y todo Perfecto Y ahora vamos a empezar por el baño ¿Cómo va a ser el baño? Pues no lo sé A ver, ¿qué tenemos aquí? Mierda Solo tenemos mierda Porque literal Ay, no, esto Mira cuántos tropos he cogido He cogido muchos trapos Siempre cojo muchos trapos ¿Qué cosas más bonitas me dices? Esto ponte bien Os voy a hacer un explain De la situación de mi cuarto, ¿vale? Para que así Sí, rellenamos el vídeo Porque si va a ser todo musiquita Muy relajante, vale que sea Pero What the fuck? Asiento tú y yo Un puto de gracia Bueno, sí, en caso A ver, uy Que te piso, mi amor Mi cuarto consiste en Polvo, suciedad Mierda Y mucho pelo Tanto de la perrita Como míos Porque yo no sé What the fuck, tío Que sí, que todo está lleno de mierda Que nada más que hay pelos Por todas partes Porque me peino Y pues me lo llevo con los pies Y lo voy arrastrando Por toda la casa Pero Yo la casa teniendo la del piano Ya tengo suficiente Con toda la mierda que hay en mi cuarto Y además Os voy a intentar Editar O sea, no Uy, ¿qué dices? Ordenar la ropa Del armario Así me siento Más productiva Por cierto, me he hecho unas trenzas No sé si las ve A lo mejor voy a buscar más Pero me he hecho dos trenzas ahí Vamos a empezar, ¿no? Vale, voy a empezar por Hay a veces que tengo una energía de las narices Y luego hay a veces que digo ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy viviendo? Es que nadie entiende ¿Por qué estoy viviendo? ¿Tú lo entiendes? Por cierto, nunca os habéis hecho la pregunta de ¿Quién eres? Porque puedes describir tu personalidad Puedes describir ¿Pero quién eres? Esa pregunta me está dando Dolor de cabeza De si eres Bueno, así que vamos a... Vamos a limpiar el cuarto Vamos a empezar por el lavabo Antes que nada Cerramos la puerta de mi habitación Y cogemos el altavoz Es muy importante Ah, se está encendida ya ¿Qué cositas me dices? Más bonitas Vamos a poner música Voy a relajar Vamos a... A relajarnos Porque estoy demasiado Es que me he tomado un café esta mañana, chicos Me comía un búfalo Ok Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Sus huevos! Vengo de otra galaxia ¿Por qué? Porque se me apagó la cámara Porque no tenía batería Y hemos pasado ahora de Limpiar el cuarto A un mini hall Así que sí Me he ido de compras Mientras estaba cargando esto Porque... Bueno, supuestamente Voy a sentarme Supuestamente he ido a descambiar Unos pantalones Que me quedaban pequeños No, perdón Muy grandes A descambiarlos Pero no te da menos Pero es que cuando me los he probado En el probador He dicho Uy, pues me caben perfectamente ¿Qué ha pasado? Entonces no lo he tenido de descambiar Pero también me podéis cambiar un top Entonces he quitado el top Y me he comprado dos cosas más Y luego me he ido a otra tienda Porque también tenía capricho de eso Y luego a otra tienda Porque era una necesidad Así que nada Pues he ido a comprar Sí, he limpiado todo el cuarto Está preciosa mi cama Precioso todo el cuerpo Cuarto limpito Todo No hay pelo Me he duchado Me he vestido y me he ido Eso es lo que he hecho Así que sencillo, barato No, barato no La verdad que me ha costado Un riñón y medio De todas las compras que he hecho Que las tengo aquí Todas mis niñas Que venía cargadísima No, de seco Iba ya con los brazos Iba tuerta Bueno, vamos a ver Nada, es colaboración, eh Yo os lo enseño Pues porque sé que me vais a preguntar ¿Cuáles son los pantalones Que iba a devolver Y que me quedan bien? Bien Bueno, de cintura no me quedan bien Porque me dan enormes Porque yo barriga no tengo Pero caderas tengo un huevo Así que me hace como un poco complicado Encontrar unos pantalones Que me vengan bien De barriga O sea, de caderas me vienen bien todos Pero de cintura no Pero bueno, son estos de aquí Tipo pata ancha Preciosos Hermosos Magníficos Me encantan, me flipan Son preciosos Los he visto en Pinterest Y los quería Pues eso Eh, ¿pueden parar? Ah no, que son las fallas Pues eso, que me iba a pillar una menos Pero bueno Y ahora os voy a enseñar Las dos cosas que me he comprado Así de un top de 3 euros Pues me he comprado dos cosas de 30 El primero, bueno, ya estamos en invierno Con un color de los cojones Pero me he comprado esto En Zara Que me encanta 30 pavos Quería uno de estos Además me encantan Que lo malo es que aquí en Valencia Pues no hace frío Pero como ya sabéis Pero viajar mucho a Bilbao Entonces en Bilbao hace mucho frío Y pues quiero ir ahí Bueno, que sí Que esto me encanta O sea, adoro Me encanta Y esto de aquí Es, eh, también lo he visto en Pinterest Me gusta Joder, de verdad Un día vale Pero es que una semana Yo no puedo más Yo no puedo más Es que por la mañana me despierto Que digo yo ¿Están disparando a alguien? Salequito, negro 20 pavos Bueno, que no me ha salido rentable Devolver el top Ahora os voy a enseñar dos cosas Que eran las Mis necesidades O sea, era necesario O sea, lo necesitaba Porque se me habían roto los míos Y yo solo uso esos Así que En Parfois me he comprado estos Que son unos aros básicos finitos Me hubiera gustado que fueran más pequeños Pero no, no lo sabía Así que como necesitaba unos urgentemente Pues me he cogido estos Que no se enfocan Son muy finos De plata Y 16 pavos Madre mía, me ha dolido Y luego ya esto os he dicho Mira, a tomar por saco Estos que son básicos Dorados Muy bonicos Que yo necesito dorados O sea, me encantan los dorados Y se me han roto los dorados Y luego dos cosas Que habían sido un capricho Pero era necesario Porque yo soy feliz O sea, yo soy feliz Si uso ese tipo de cosas Así que os los voy a enseñar Tan sencillo como un albornoz de ducha De color beige No se aprecia en la cámara Pero es Me basta comer los huevos Bonísimo O sea, es que me encanta Es que tú imagínate Es que me creo una diosa Una princesa Te lo juro O una princesa Soy muy fan Soy muy fan Y bueno, a otro albornoz igual Pero en color blanco Eh, nada Un albornoz de color blanco Y esa ha sido mi compra de hoy ¿Qué os parece? ¿Una fucking mierda? ¿O ha sido productiva? ¿O me he gastado el dinero? Para nada O sea, bueno, son cositas Vengo sudando Yo estoy replantándome Ducharme otra vez Porque ¿Tú qué crees? ¿Dormir con esta suciedad Cuando las sábanas están limpias? Yo me siento que hago así Me llevo 8 kilos de mierda Pues sí Me voy a pegar una pedaza de ducha Ya va otro petardo Bomba Encima como hace el calor del demonio Tengo que tener abierto el balcón Digo, no me renta Pero si no sabía que tengo aros Son tan finos Que ni se ven A ver Bueno, esos son bonitos Esos sí que se ven así poquito A lo mejor soy yo que lo veo de lejos O pero son bonitos No me gustan Sí Pues eso, eso, eso No quedan mal O sea, estas gafas Hace que no me las pongo Ay, que monía Que cuchito Y me voy a duchar ¡Holi! Son las 1 y 28 De el día de hoy Bueno, del día siguiente ¿Por qué? Porque ayer me dormí Un poquito tarde Y como no terminé de editar el vídeo Nada más que terminando hoy Pues no me di cuenta De que no había grabado el final Chicas, siempre me pasa el emisio Porque, bueno Pues nada, chuchetillas Yo me venía a despedir de este vídeo De que espero que te haya gustado un montón De que hayas visto mi haul De que hayas visto limpiándome el cuarto Y cosas así Y que de verdad que estoy intentándolo, amigos Estoy intentándolo por vosotros Y por mí Porque quiero retomar O sea, este es mi hobby Este es las cosas que me hacen feliz Entonces no puedo parar de hacerlas Me voy a poner ahora a tope Con lo que me hacía feliz hace dos años Y durante todos esos dos años Tres, cuatro Así que nos vemos en el próximo Espero que te haya gustado mucho Y... No olvidéis que os amo mucho ¡Adiós!